¡Hola! ¿Cómo están amigos de TVU? Iniciamos un nuevo capítulo de Me Quedo en Casa. Recuerden seguirnos ahí a través de las redes sociales para estar al tanto de todo lo que estamos realizando como canal de televisión de la Universidad de Concepción. Y ya estamos a tono con lo que se nos viene para el 18 de septiembre y queremos empezar a tocar temáticas ligadas a eso. En esta oportunidad, ¿cómo la Cueca está llegando o la música nacional está llegando a otras partes del mundo como Finlandia? Para hablar de eso, nos acompaña Eric Ávila, músico chileno arraigado en Finlandia y además el líder de la banda nacional de Metal 6 Magics. ¿Cómo estás Eric? Muchísimas gracias por acompañarnos. Hola Connie, gracias por la invitación. Un placer estar acá y en un horario decente. De repente me ha costocado dar entrevistas a las 3, 4 de la mañana por la diferencia de horario que tenemos. Así que esta vez ha sido un buen horario. Y ahí con todo lo que estamos viendo, también acá acostumbrándonos al cambio de horario, una horita más ahora. Y en general lo que está pasando con la globalización. Tú ya llevas dos años en Finlandia. ¿Cómo ha sido este proceso? ¿Cómo ha sido también llegar con la música? ¿Estar trabajando desde allá en cuanto a eso? Sabemos que acá en Chile funciona de una manera. ¿Cómo está funcionando Finlandia? Sí, mira, ha sido un proceso bien complejo en el sentido de que es una cultura tan diferente a la nuestra. El trabajo con los mismos músicos ha sido bonito, pero difícil por un tema de diferencia cultural. Aquí los finlandeses son personas muy buenas, bonitas personas, pero son muy serios. No tienen tanto buen humor y tampoco son buenos para la talla y estar todo el rato riéndose con nosotros. De hecho yo le he pegado mucho de eso a ellos. Y afortunadamente también los músicos con los que trabajo son más chacoteros de lo común. Pero aún así siguen siendo finlandeses. Entonces eso ha sido una muralla que he estado escalando y aún sigo escalándola. Porque ya estoy radicado acá y es parte de lo que uno tiene que ir haciendo como para entrar a la cultura. Entendiéndolo, respetándolo. Y lo más complicado, si te puedo decir, Connie, que afortunadamente ellos hablan todos inglés, pero si vas a radicarte en un país tienes que hablar su idioma y el idioma es... ¡Oh my God! Es algo... Es algo imposible. Así que he estado también hace un año en clases de finlandés y lo que puedo decir es... ¡Mina, hola, en Eric! Mi nombre es Eric. Hola, mi nombre es Eric. Ahí mi finlandés no... Sí, claro. Ya están manejándose. Están en el mismo nivel mío. Sí, es que claro, como tú decías, la otra cultura, todo lo que significa. Y bueno, llega septiembre. ¿Cómo es también ese proceso? Eso, más allá de que a lo mejor si a uno le gusta el 18, todos estamos acá con este tinte patriótico. Todo empezó. Sí, no. Mira, mira, y yo ya llevo dos años acá, he estado dos 18 fuera de Chile y pesa, pesa. También recuerdo que el primer 18 que pasé fuera fue cuando tuvimos una gira con Six Magic. Yo después me quedé promocionando mi álbum Solista y también pasé un 18 afuera y cuesta, cuesta. Porque a mí me gustan mucho las fiestas de Xochera. Me gusta mucho el ambiente que se... El anticucho, la fonda. Me encanta, me encanta. Entonces ha sido difícil ya dos años no vivir esa fiesta tan especial y tan única que tenemos. Tú no ves ese tipo de fiesta en Finlandia, por ejemplo. Es totalmente diferente. De hecho, cuando trato de explicarle a mi familia finlandesa acá o a mis amigos finlandeses, al final me gustaría llevarlos para Chile para que vivieran un verdadero 18. Y bueno, 18 como lo vivíamos antes de la pandemia. Y en ese mismo sentido, con la crisis sanitaria, hemos hablado con diversos artistas del proceso que se ha dado también respecto a la creación. Hay cosas negativas, hay cosas positivas. Lo positivo que podemos rescatar es, por ejemplo, tener esta entrevista junto a ti. La conexión a internet y ahora... Antes era impensado, quizás se nos llama así. Y ahora lo estamos haciendo. Puras aplicaciones, pura internet. Antes era necesariamente tenerlo presencial. Que se extraña un montón, por supuesto. Pero en el mundo artístico, y en tu caso en particular, y con lo que estás realizando en Finlandia, ¿cómo lo has vivido en ese punto de vista? Bueno, ha golpeado mucho, sobre todo a los músicos. El área musical ha sido... Mira, el tema es general Lucas. El músico general Lucas tocando, ¿cachai? Y hay muchas cosas por streaming, pero que generalmente hoy en día se está haciendo como más... Se está normalizando el hecho de pagar un streaming, por ejemplo. Pero uno no está acostumbrado a estar cobrando por algo que antes hacía gratis. Entonces es súper complicado ese salto. Y, por supuesto, nunca lo va a reemplazar. O sea, echo de menos el vibrar del público, el salto, la energía. La misma energía que tú pones en el escenario. Eso es algo que vamos a recuperar. La mística que se da. Exacto. Y eso lo tenemos que recuperar. Es algo que se viene de vuelta. Porque no podemos vivir sin eso. Eso es parte de la cultura. El computador jamás va a reemplazar un buen show en vivo. Jamás. Y eso ha sido difícil. Y por lo mismo, ha tenido su lado positivo, como dices tú. Y también por eso mismo, uno se va reinventando. Empieza a hacer cosas como lo que... Yo tengo un documental que habla de todo este proceso que hemos vivido con los finlandeses. Y está en mi canal de YouTube. Por si la gente quiere ver cómo sufren los finlandeses aprendiendo puertas. Está ahí. Se llama Between Chile and Finland. Se llama el documental. Y ese documental nació justamente a raíz de la pandemia. Entonces, claro, de repente, esas son las cosas positivas. Que eso no hubiese nacido si nosotros hubiésemos estado tocando con la banda. Que fue el primer plan que tuvimos. Nosotros estábamos listos con la banda. Ya empezamos el show. Se fueron cancelando todos los shows. Entonces, en la desesperación, ¿qué hago? Ah, tengo todo documentado. Hagamos un documental. Y empecé en mayo. Y empezamos a sacar los temas que hemos... En mayo sacamos el songo. Y ahora ya estamos con el soma en cueca. Que estábamos esperando el mes patrio para lanzar el soma en cueca. Y puedan ver finlandeses tocando cueca. Eso. ¿Cómo llevas nuestra cultura en ese sentido con la cueca? Porque cuando uno empieza a hablar... Bueno, entre chilenos. No es necesario entrar a detallar. Uno ya entiende los ritmos. Las letras. El pañuelito. El vestido. Y todo lo que se da en esta época. Pero llevar eso. La palabra cueca de partida. Ya es extraña, me imagino, para ellos. Bueno, no saben cómo pronunciarla. Porque de hecho acá la C no existe. No la ocupan. Siempre la reemplazan por la K. Entonces, para poder escribirla de tal manera que ellos puedan pronunciarla. Tendría que ser con K. Cueca. Con K. Las dos. Entonces, partiendo por ahí, como dices, Connie, que ni siquiera la palabra les suena o la han escuchado alguna vez. Entonces, fue un proceso súper difícil. Y aquí hay un tema también re importante. Porque las cuecas, nosotros... Una de las cosas más importantes de la cueca es la picardía de las letras. Por lo tanto, el exportar las letras es súper complicado en un país como Finlandia, que no hablan español y menos chileno, porque español no es chileno. Entonces, ahí ya partiste perdiendo. El trabajo que yo he hecho es ir más allá de las letras propiamente tal y empezar a resaltar la riqueza musical que tenemos, que nos hace únicos y nos hace tener una identidad que nunca antes habían escuchado acá. Los mismos clichés de la cueca. Pam, para, para, pam, para, pam, 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 pam. Todos esos clichés, para ellos suenan, ¡ay, qué progresivo, qué interesante! Pero tiene algo diferente. Claro, ese algo diferente es nuestra identidad como chileno. Y he estado tratando musicalmente de exportar ese tipo de clichés, la misma polimetría que se genera entre seis octavos, tres cuartos, en la vuelta, que es típica de nuestro baile. Tratar de musicalizarlo de una manera que también sea amigable, para que a los músicos también les guste lo que estamos haciendo, porque si les ponen a tocar una cueca tres minutos, se van a aburrir. Entonces hay que hacerlo de una manera que ha costado, pero que ha resultado, porque ha tomado la tensión. Mira, hace dos... Primera, sí, segunda. Así mismo. Imagínate que el sello que tenemos acá, VR Studio, que es nuestro sello finlandés, hace dos días me mandó la lista de click de sus bandas, y está impresionado diciendo, oye, Eric, mira cómo van los click de su homen cueca acá en Finlandia. Lanzaron este mes, septiembre, 20 bandas del sello lanzaron un single, y nosotros estábamos con 40% de click, y el que nos seguía estaba en 13. Entonces, de alguna manera estamos haciendo el trabajo bien. Estamos exportando algo de Chile a Finlandia, y que ha costado, porque como te digo, es difícil decir, ya, sin letras, o si es que vamos a hacerlo con letras, tiene que ser en inglés, para que lo entiendan, y se pierde, se pierde todo lo... la picardía de la cueca. Entonces, ha sido un trabajo de... Porque tú escuchas el tema, y mucha gente chilena me ha dicho, y es increíble que se escucha la cueca. Es que eso, a eso quería llegar, porque tú mezclas entre el metal, como lo rudo... Claro, claro. Es palabra más simple, como lo rudo, lo más fuerte, pero se siente que es una cueca. Exactamente. Es como una cueca del futuro. Y me lo han mencionado bastante, y eso ha sido un trabajo complejo, pero que también ha sido una incursión que yo me... Yo lo he hecho con mucho respeto, Connie. Yo respeto mucho los Jaiba, Intigimani, Congreso... No el Congreso, Congreso. Muchas bandas chilenas que han hecho una maravillosa obra. Y yo, antes de empezar a hacer toda esta mezcla, ya que partí en el 2016... En el 2015 empecé, haciendo correr del corralero, la consentía, pero con la rueda del metal, me metí en todo este tema. Entonces, lo he hecho con mucho respeto y he aprendido mucho. Yo tengo muchos estudios musicales, de hecho, fui profe de música en una universidad, y estudié jazz también, topo hace 20 años, pero aún así, aprendí durante... Y sigo aprendiendo acerca del folclor. Yo siempre estoy metido en el tema del folclor, y eso me ha dado la facilidad de poder hacer una mezcla con respeto, y que tú sientes como cueca, pero no suena aburrida para el finlandés, porque yo también he tratado de mostrarle la consentía. O, por ejemplo, la consentía le gustó, la consentía le gustó porque tiene un trabajo de arreglos más bonito, pero, por ejemplo, Guatón y Loyola. No duraron ni un minuto escuchándola, porque no se entiende. Obviamente con nosotros es súper buena por la letra y la picardía, pero si un finlandés no entiende, entonces, de alguna manera hay que exportar nuestra linda música, porque si vas más allá de la letra, tenemos musicalidad que es nuestra identidad, y eso lo puedes exportar. Y eso es el trabajo que estoy tratando de hacer, y vamos bien, pero hay que seguir avanzando, y no solo cueca, estoy exportando a estos ritmos latinoamericanos, que son tan ricos. Estamos tan acostumbrados a estar... Nuestro embajador en Finlandia para hacer... Siempre hay un chileno en alguna parte del mundo, pero más allá de que a lo mejor nos conozcan por los vinos, que nos conozcan por Alexis Sánchez, en su época Zamorano, la cueca es algo tan propio nuestro, que quizás nunca se nos ha pasado por la mente también exportarla. Claro, claro. De modificarla, pero con el respeto y con la también... Exacto. ...y el trabajo que se merece nuestro... Prácticamente es como un himnopatrio en septiembre la cueca. Sí, y tiene clichés que son de nosotros. Tú no escuchas ese tipo de cosas en otra música. No la escuchas solo en la cueca. Entonces, de alguna manera, estoy tratando de mostrarla y metiéndola en... Y como te digo también, el tema de latinoamericano, porque nosotros siempre estamos tratando de copiarle al gringo, de copiarle al europeo, teniendo una riqueza maravillosa. Tenemos tango, tenemos boza, joropo, guayno, chacarera, tenemos pero una maravilla de riqueza musical que solamente se conoce en Latinoamérica. Obviamente el tango no, pero ahí también hay un trabajo que hizo Piazzolla, porque gracias a Piazzolla, el tema de los tangos se internacionalizó. Si hubiese seguido Gardel, que es uno de mis ídolos, si Gardel hubiese seguido cantando en español y todo, llega al habla hispana. Pero Piazzolla tomó por una cabeza y lo musicalizó de una manera maravillosa y empezó a internacionalizarse. Entonces, también de esa manera, tratar de expandirlo a nuevos mundos. Sí, oye, bueno, a quienes están sumando a la sintonía acá de TVU, estamos con Eric Ávila, quien está en Finlandia hace un par de años ya, y hace a los finlandeses tocar cueca, bailar cueca, ahí para el resumen, el resumen de la entrevista se lleva en eso. Y Eric, sabemos que, y nosotros lo destacamos constantemente acá en este espacio de conversación, del trabajo que hay detrás de una canción, el trabajo que hay detrás de un videoclip, porque uno puede disfrutar tres minutos y medio, cuatro minutos, cinco minutos, ahí de acuerdo a la duración de la canción, pero ¿cuánto trabajo hay previo? En cuanto a crear los sonoros, letra, después componer todo esto, que se vaya a hacer, que converjan, después llevar esto a un videoclip, cuéntanos un poquito también de todo el equipo humano que está trabajando detrás, en particular de Soma en Cueca. Bueno, mira, para Soma en Cueca, afortunadamente contamos de nuevo con el gran talento de Alexis, que es el mismo director que hizo nuestro video Zongo, que también lo pueden encontrar ahí en mi canal de YouTube, y que es una mezcla, Zongo es salsa cubana, en el fondo una mezcla de salsa cubana con metal, y tuvo muy buenos resultados el Zongo, y el mismo director quedó tan prendido con los resultados, de hecho llevamos como 20.000 views, y para él fue súper positivo, porque siempre apostó por el proyecto, pero nunca pensó que iba a haber tanto interés, y sobre todo en Latinoamérica, que como he tocado 20 años en Six Magic, hay hartos fans que comentan, y quedo fascinado con el resultado. Entonces, el director quedó prendido, y ofreció trabajar también para nuestro segundo video, entonces está a cargo del director Alexis, y obviamente la banda, la banda que nosotros hemos estado formando ya hace dos años, diría un año y medio trabajando duro, donde los finlandeses han tenido que prender estos ritmos y todo, el proceso como te mencioné, lo pueden ver incluso en el documental, donde ahí se ve, los finlandeses sufriendo con las cuecas, el tumbado, y es súper entretenido, súper entretenido, y eso es un trabajo que llevamos hace un año y medio, donde se han impregnado con esos ritmos, sobre todo con la cueca, que le ha costado mucho, el tecladista, en una de las entrevistas que tenemos en el documental, dice, mi pesadilla fueron las cuecas, entonces, la banda sigue, en la misma ensuada me cueca, y el tema del sonido, siempre he estado a cargo de Javier Pacino, el sonidista que es maravilloso, es una estrella, es un rockstar del sonido en Chile, y tuvimos la suerte de trabajar con Mika Yusila, que es un gran nombre acá en Finlandia, que trabaja en los estudios Finbox, que son los estudios más grandes de metal en Europa, y nos masterizó los temas que vamos a ir sacando próximamente, que en este momento está el Zongo, y ahora son en cueca, así que ha sido un equipo de primera, y que hemos tenido la confianza de hacer un material, como el que pueden ver, que es de calidad justamente, porque la gente que está detrás son top, son súper top. Qué bueno, me alegro un montón, y tener la oportunidad, y yo insisto, las cosas buenas que ha bajado esta pandemia, poder tener este contacto, desde Finlandia, acá en nuestra región del Bío Bío, cuántos kilómetros de distancia, cuántas horas de diferencia estamos teniendo, pero se puede lograr gracias a la tecnología, y en general, lo que significa la música, cómo nos une la música, si bien tú señalas que ha sido un poco difícil, también llegar con la cueca, hay algo propio de cada cultura, pero aún así, se está logrando, se está logrando, y generando emociones, generando emociones, con la cueca, en esta época de septiembre, nos llena de orgullo, ahí tener a un chileno, haciendo patria, por las Europas, encantado, redes sociales, tú nos comentabas ahí, atrás del canal de YouTube, te podemos encontrar, como Eric Avila Oficial, para que vayan siguiendo, ahí el documental, están los videos, y el material que vas sacando, y que conozcan, por supuesto también, todo lo que se viene ya, para esta segunda patita del 2021. Exactamente. Te podemos encontrar también, en otras plataformas digitales, y si no entran las coordenadas. Bueno, mira, mi página, te dedico a todos lados, que en el fondo es Eric Avila, como mi nombre, Eric Avila, con CK, ericavila.net, punto net, y ahí está, ahí vas para todos lados, ahí está el Facebook, está el Spotify, que de hecho, eso también ha sido, súper, súper inesperado, el Zongo, ya va como en 20 mil, streamings, la gente escuchándolo como loco, así que esperemos que ahora, en septiembre, el Zomen Cueca, esté en todos los playlists, de los chilenos, y que eso, eso nos ha tenido muy contentos, el tema de los streaming, con Zongo, y el Zomen Cueca, ahí hay que ver, cómo van los resultados, a fin de mes. Ahí vamos a estar atentos, ya lo vamos a agregar, a nuestro playlist, se va a escuchar, ya para estas fiestas patrias, Zomen Cueca, Eric Avila, músico chileno, radicado en Finlandia, haga usted mismo, la invitación, para que nos quedemos, con el videoclip. perfecto, quieren escuchar a finlandeses, bien rubios, tocando nuestras, nuestra música nacional, la cueca, y de una manera, bien divertida, el video, el video es algo de, depre, porque tiene la onda finlandesa, pero tiene su amor, también finlandés, así que espero lo disfruten, y espero que este tema sea, clave para usted, y que lo pongan en todos los 18, gracias, gracias Connie, y disfruten Zomen Cueca, a propósito, Zomen Cueca, significa cueca finlandesa, ah mira, ahí está también, respecto al significado de Zomen Cueca, nos quedamos con el videoclip, pausa comercial, a la vuelta ya, va a estar con Cisar, que es también ligado, por supuesto, a lo que tiene que ver, con estas fiestas patrias, y a la vuelta ya, ¡Gracias por ver! 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 en poesía, que también está muy presente dentro de nuestra cultura tradicional. Entonces, hacemos de alguna manera una fusión entre nuestras características con este estilo musical. Sería bueno que recordemos hoy día también la experiencia de Voy a cantarme una cueca. Esta, digamos, fusión de cueca campesina y de la relación y vinculación con Violeta Parra que hablábamos también en un principio. Bueno, ese fue nuestro primer trabajo, el que nos convocó. ¿Hay algún pedacito para poder mostrar o no? Sí, por supuesto. Vamos entonces con ello para ya entonces seguir con la entrevista. Perfecto. Lindo, dijo un ratón, ortó a mi palestera, armando una salagarta en el cuarto de la Carmela. En el cuarto de la Carmela En el cuarto de la carmela, querida y avidad, muchos ratones Querida y avidad, muchos ratones Se descuida la carmela, querida le roban los pantalones Querida y en el cuarto de la carmela, muchos ratones Querida y en el cuarto de la carmela, querida y avidad Muchos ratones, querida y en el cuarto de la carmela, querida y avidad Pa' que no se dé cuenta, la vieja suegra Cierta cabeza negra, la vieja suegra Un trabajo que llena el alma, un trabajo que sin duda llena el alma Y que nos hace sentir la tierra, las raíces, ¿verdad? Así es Sigamos con eso, ¿cómo se logra esto del trabajo de voy a cantarme una cueca? ¿Cómo se vivió todo ese proceso de ustedes como artitas y como cantoras? Bueno, primero partimos escuchando el disco en donde es interpretado por la misma Violeta Parra Es decir, ella en su trabajo de recopilación en los campos Escuchando a las cantoras, escuchando su registro Y quizás en muchas ocasiones no hubo registro físico de esto Sino que ella lo aprendió y finalmente queda estampado en este disco Nosotros lo escuchamos Y nos empezamos a dar cuenta que desde una más de veintena de temas Cuáles podríamos nosotros incorporarles con cuáles hacíamos más sintonía Y así tomamos una gran variedad de cuecas en donde nosotros las cantamos solo con percusión Cueca, por ejemplo, la del organillo en donde nosotros la interpretamos No tenemos un organillo, pero lo hacemos todas con flautas Y así simulamos este sonido Y así una gran variedad de temáticas Y fue un estudio bien bonito Porque era como también nosotros nos acercábamos a esta cueca Desde apreciando todas estas características Las distintas afinaciones de la guitarra Distintas entonaciones también que nosotros podíamos utilizar Para darle este brillo y esta sonoridad Sin perder esta identidad Te iba a preguntar también ¿Cuál es la importancia de no solamente para el 18 ni para septiembre Darle valor Y darle más cabida quizás A la música tradicional A la cueca A esa música que es nuestra Y que muchas veces La encontramos cercana solamente en estas fechas Sí, bueno, lamentablemente Y lo digo así A veces nos preocupamos de esta música Que nos pertenece solo en estas fechas Y siendo de que está presente durante todo el ciclo del mundo rural Está siempre presente Y nosotros también hemos querido poner eso también en este valor Porque nosotras como intérprete Estar Basar nuestro trabajo con esta música tradicional O sea, cuecas se cantan en el mundo rural Durante todo el año Si hay una celebración de San Juan Se van a cantar cuecas Si hay una trilla Si hay cosecha Se van a cantar las cuecas Si hay un santo Se les va a cantar una cueca Entonces No es solo en esta oportunidad Hoy día sigue vigente Todo este repertorio está vigente Hay encuentros de cantoras Hay encuentros de cantores Hay las mateadas, por ejemplo En donde se reúnen cantoras Y comienzan a la comunidad A mostrar su repertorio Y hacerlo vivo finalmente Entonces yo creo que esa es la oportunidad En donde nosotros sabemos De que nosotras como agrupación Y con las actividades artísticas que tenemos Podemos llevar a estos espacios de difusión artística Este repertorio que está nuestro También me gustaría que andemos sobre esa posibilidad Que tuvieron de poder recorrer, itinerar Y sobre todo en un momento tan importante De los 100 años de la Viole ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo se prepararon? ¿Cómo la sentiste? Sí, fue muy bonita Y estuvimos, bueno Estuvimos por las comunas de aquí De la región Y fue, bueno En algunas ocasiones fuimos a algunos colegios También estuvimos en algunas actividades Organizadas por las mismas comunas Por ejemplo, en Penco Nos pasó algo muy hermoso Que al término de nuestra presentación Una de las personas que estaba ahí Una señora mayor se nos acercó Y quiso subir al escenario que teníamos Y a contar de que Violeta Parra Había estado en su hogar Cuando ella había estado Cuando ella era pequeña Ella recordaba esa oportunidad Y... Y fue todo improvisado Y claro Y había estado Bueno, porque Con una historia de cantora Había estado a Violeta Parra Y ella quiso cantar Así que cantó Gracias a la vida Nosotras muy emocionadas Guardamos ese recuerdo Porque finalmente eso Lo que tiene nuestro repertorio De que Claro, nosotros como artistas Podríamos querer Que esto suene lindo Suene bonito Suene armonioso Pero cuando Hace esta conexión emocional Este aspecto emotivo Donde decir Sí, esto también es mi historia O yo recuerdo Cuando yo iba al campo Eso es lo que nos pasó mucho Cuando cantábamos cuecas Porque eso era el repertorio Muchos decían Sí, esta cueca Se cantaba en mi casa Mi mamá se la sabe Mi abuela Yo la escuché Y eso A nosotros nos hace Mucho sentido En nuestro trabajo ¿Vamos con un pedacito entonces De Gracias a la Vida? Perfecto Vamos Gracias a la Vida Que me ha dado tanto Me dio dos luceros Que cuando los abro Perfecto distingo Lo negro del blanco Y en el alto cielo Su fondo es Estrellado En las multitudes El hombre Que yo amo Gracias a la Vida Que me ha dado tanto Me ha dado el oído Que en todo su ancho Graba noche y día Grillos y canarios Martillos, turbinas, ladridos Chubascos Y la voz tan tierna De mi bien amado Gracias a la Vida Que me ha dado tanto Me ha dado el sonido Y el abecedario Con él las palabras Que pienso y declaro Padre amigo, hermano Y luz alumbrando La ruta del alma Del que estoy amando Gracias a la Vida Que me ha dado tanto Me ha dado la marcha De mis pies cansados Con ellos anduve Ciudades y charcos Playas y desiertos Montañas Y llano Y la casa tuya Tu calle Y tu patio Gracias a la Vida Que me ha dado tanto Cuando miro el fruto Del cerebro humano Cuando miro el bueno Tan lejos Del malo Cuando miro el fondo De tus ojos Bueno, luego de esta Yo creo que es una de las canciones Más maravillosas De Violeta Donde agradece Agradece todo lo que Lo que ella tiene Verdad Sus ojos Quería yo saber Cómo también han vivido Ustedes hoy día Todo el proceso Quizás donde hoy Se agradece mucho más la vida Luego de pandemia Cómo han abordado esto Cómo lo han trabajado También como grupo Para poder salir adelante No ha sido fácil Sobre todo para nuestro Gremio artístico Y quiero saber también Cómo lo han sentido ustedes Sí, bueno Como todo el mundo artístico Como bien dices tú Bien complicado En un inicio Y luego se profundizan En estas crisis En donde de repente Esta incertidumbre Es incerteza De si En qué momento Podemos continuar Nosotros tratamos De no mantenernos Distanciadas Sobre todo Al principio De esta época De pandemia En donde se masificó Esto de las transmisiones Online Entonces quisimos participar En algunas de estas actividades Se hace difícil Porque no todos Contamos con los recursos Para poder hacer buenas grabaciones Que el sonido También La calidad De lo que uno quiere Transmitirle También a quien nos escucha Ahora estamos Hemos seguido Con ensayos Hemos seguido Reunidas Y ha sido una oportunidad También para poder Valorar este trabajo Y estudiar Y eso yo creo que ha sido Una buena oportunidad Preparándonos Para un regreso Bueno Tuve la oportunidad De volver a reencontrarme Con mi maestra Emma Millad En una entrevista anterior Y habló exactamente De lo mismo De lo difícil Que ha sido Y la posibilidad También de reinventarse A través de Obviamente Conciertos virtuales Eso yo creo que Bueno Ha sido algo Que ha llegado Para quedarse Esta posibilidad De universalizar El trabajo Que uno hace A través de la virtualidad También es algo Muy positivo ¿No? Sí Sí Porque nos abrió También otra ventana Esto de poder Estar en contacto Sin la presencialidad Pero estar en contacto Abrir otros espacios De difusión Abrirnos una posibilidad A la que uno Quizá estaba Más reticente Quizá un poquito De ser Estas Contactos online Por ejemplo Lo que estamos Nosotras haciendo ahora Pero Sí Por supuesto Que uno Tiene que Ver Cuál fue El aprendizaje También De todo este tiempo Y qué cosas Rescatamos Y qué cosas Mantenemos Para poder Seguir creciendo Y tal como decías tú Esto viene Para quedarse Y seguramente Hay muchos artistas Que están en la misma posición Que estamos Nosotras hoy También sería bueno Que hoy día Conversemos acerca De la vinculación Que tuvieron Con el trabajo De Patricia Chavarría Con respecto Al rescate Del mundo rural Seguimos Seguimos con ese tema De la importancia De reconocer De valorar De tocar Y de sentir Lo nuestro Y el mundo rural Sí Por supuesto Una vez que nosotros Estamos Terminamos Este trabajo Del voy a cantar Una cueca Se cerró Un ciclo Comenzamos A buscar Otros Referentes De De este estudio Y por supuesto Llegamos A Patricia Chavarría Bueno yo Lo personal La conozco Hace muchísimos años Y somos Muy amigas Es una maestra Para mí Somos comadre Además Y Que eso Para el mundo rural Por ejemplo El El Ser Comadre Es un lazo Casi familiar Así De mucho De mucha Trichez Y Sí Por supuesto Así que En este En ese sentido Nosotros buscamos Este Referente Y ella tiene Un archivo De cultura Tradicional En donde Ahí están los registros De las mismas cantoras Así como yo decía Que Violeta Parra Había escuchado Y ella había estudiado Y interpretado Esto a nosotros Nos abrió una posibilidad Porque pudimos Escuchar El registro De las mismas cantoras Que había recopilado La señora Patricia Chavarría Y así fue Como nosotros Basamos Nuestro trabajo Nuestro segundo trabajo De la tonada Y ¿Qué Fue La fortuna De esto Tal como dices tú Poner en valor Al mundo rural Con algunos elementos Que No son tan Propios De esto De la solidaridad De Del trabajo De En comunidad O sea Todos estos valores Que comienzan A relucir Y que Se plasman También en este Repertorio ¿En qué ¿En qué Están hoy día? ¿Qué ha sido Lo último Que han ido Haciendo También Como Como grupo Como cantoras De la región Del Bío Bío Y las proyecciones Y las proyecciones Que tienen Quizás Para este año Y el que Viene Algunas actividades Quizás Que podemos Comentar Que puedan Pasar En algún Tiempo Sí Bueno Nosotros Estamos En este Segundo Trabajo Que se llama Florcita De mi Deleite Que también Es un Verso Tomado De De la Tradición Y que Está basado Solo ahora En tonadas Ya El segundo Desde el Repertorio Campesino Lo que sigue Tan vigente Como la cueca Así que Ahí nosotros Llevamos A estos Espacios De Difusión Artística La Tonada Distintos Tipos De tonadas Distintos Rasgueos Distintas Afinaciones Nosotros Ponemos En escena Sin equivocarme Siete Siete Tipos De Afinaciones Temas Instrumentales También Con décimas Tonadas Que se Tocaban En Entrillas Tonadas En Velores De Angelito Tonadas Para Novios Tonadas De Salud Y así Una Vasta Varedad De De Temas Y Nosotros Alcanzamos A Mostrarlo Antes De La Pandemia Hemos También Publicado Algunos Avances De Este Trabajo Pero Ya Por supuesto Estamos Con Presentaciones En En Lo Próximo De De Este Repertorio ¿Cuándo? Florcita De Mi De Le ¿Cuándo? El Día 15 De Septiembre Vamos A Estar En La No sé Una Invitación La Universidad Católica De Santísima Concepción Ahí Vamos A Estar Hay Hay que Inscribirse Para Poder Asistir Es presencial Y también va a ser Transmitido online Así que No Ni Ni te cuento La felicidad De poder Volver a Conectar Los ojos Con quien Nos escuchen Poder Ver Sus rostros Así esperamos Al menos Esta parte De Las personas Y poder Sentir El cariño Que siempre Se siente Por parte De quienes Participan Con nosotros Entonces Desde la Universidad Católica De la Santísima Concepción Vamos a Poder Volver A disfrutar De manera Presencial Y online Entonces A nuestras Seis Cantoras Agradecerte Enormemente Esta conexión No solo Contigo Sino que Con la Agrupación Con nuestros Reíces Y con Toda esta Música Tan hermosa Que realizan Para el Servicio De todas Las personas Que la Disfrutan Así que Te mando Un beso Grande Un beso A Emma Y a Todos Ustedes Si Muchísimas Gracias Un abrazo También Grande Para Ti Y nos Volvemos A encontrar En otra Oportunidad De todas Maneras Y nosotros De esta Manera Entonces Con el Corazón Encendido Con toda Esta Música Maravillosa Que compone Nuestra Patria Despedimos Este Me quedo En casa Dejando Los invitados A que puedan Seguir Disfrutando De toda La Programación De nuestro Canal Música 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 Gracias por ver el video.